Yo adivino el parpadeo Mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor Aquí en esta calle donde el eco dijo Tuyo es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me devolver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mis hijos Sentí Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en las sombras Te busca y te loco Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelvo A enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches Que pobladas de recuerdos Se encadenan mis sueños Pero el viajero que huye Tarde o temprano detiene su andar Y aunque no olvido que todo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mis hijos Sentí Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en las sombras Te busca y te loco Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Que lloro otra vez Que lloro otra vez Tiene la CAST Tengan la CAST Paso, dos tiempos Sonido Palab HQ La CAST PORADUL NOTE Sonido Aוח Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video The moon was blue And every crazy day Brought something new to do I used my magic age As if it were one And never saw the waste And emptiness beyond The game of love I played With arrogance and pride And every flame I lit Too quickly, quickly died The friends I made Old seemed somehow To drift away And only I am left On stage to end the play There are so many songs in me That won't be sung I feel the bitter taste of tears Upon my tongue The time has come for me to pay For yesterday When I was young 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 Gracias por ver el video